¡Muy buenas a todos! Este es Dimension PS, yo soy Adel, su presente como siempre, y en el vídeo de hoy vamos a mostrar cómo hacer el desafío ascendente, ¿vale? altar de la pérdida Bien, este desafío, como todos los ascendentes tienen una contrarreloj, ¿vale? en principio, bueno, yo ya la tengo terminada y hecha, de hecho lo hice hasta sin darme cuenta Pero bueno, en principio es más bien saberse un poquito cómo es el mapa, por dónde tienes que ir y cuáles son los atajos, ¿no? por los cuales llegar antes para completar Bien, yo os aconsejaría en este caso ponerse una super que sea más prolongada en el tiempo o que pueda aceptar mucho más golpes, según también el personaje que llevéis Por el tema de los enemigos, porque aquí en este tipo de desafío vamos a tener que vamos a activar un pozo de luz y vamos a estar con la super prácticamente todo el tiempo cargada Una vez que pongamos las cargas que tenemos que poner en el centro Con lo cual, bueno, en principio ahí lo tendríamos fácil, así que para los enemigos, ¿vale? si salen sería mucho mejor por el darles así Bien, venimos a esta zona, recordad de ir a ver a la Petra, ¿vale? para coger todos los contratos y más si estáis subiendo de luz, ¿vale? pues siempre os puede ayudar por los señores más poderosos que dan Para completar este tipo de eventos, ¿vale? recordad, aquí en este caso, ¿vale? entramos Vamos a ir a buscar, la bola está de arriba, ¿vale? así que tendremos que irnos por aquí, vemos esa sombra del fondo, bien aquí vemos esa bola Pues yo aconsejaría ir rompiéndola mientras que vamos hacia arriba Porque luego son muy molestas, se pone que estás tocado por la sombra Siempre te ralentizará y te hará ir muchísimo más lento Aquí lleva al cuidado que salen varios enemigos cabal poseídos con escudo Y os pueden tirar fuera, así que Rompemos la bolita esta, matamos a estos pequeñitos por aquí nos tocan mucho narices Y cuidado con este, ¿vale? que siempre nos tocará un poquito las narices más de la cuenta Bien, llegamos a esta zona, saltamos por aquí Eliminamos a los enemigos estos chiquititos Aquí no paran de salir, cogemos la carga, ¿vale? y venimos Vamos a volver por el mismo sitio por el que hemos venido Veis que está todo bien los enemigos Y cuidadito con los caballeros estos de las hachas, que no veas cómo pegan Bajamos por aquí, como eso hemos eliminado la bola al principio de la subida ¿Vale? ya nos ralentiza tanto Y aquí pasamos de esto, venimos, metemos la bola Que prácticamente nos lo quita de en medio Y ahora tenemos estas dos que elegir, ¿vale? izquierda y derecha Yo en este caso me guío por aquí, por el de la derecha ¿Vale? lo mismo que he dicho antes de la bola Le vamos a disparar un poquito Que parece que no, pero nos lo quitamos de en medio Y parece que cuando volvamos con la carga, con la bola Que no podemos disparar mientras que la llevamos Y defendernos es mucho más fácil A ver, te limpiemos un poquito aquí atrás Saltamos aquí abajo con cuidado A ver, te limpiemos a los chiquitos Y cuidado con esto del escudo, ¿eh? Como he dicho antes, es muy peligroso No, vamos a por la bola Y ahora seguramente nos alterará el grandullón Así que, a correr, ahí lo tenemos Y chaval, ¿cuánto tiempo? ¡Un lloco que hay dos! Vamos a correr, cuidado con la bolita esa ¿Vale? aquí en esta zona, un poquito de precaución Que como está así todo, mucha bruma y demás Es fácil profundirse Aquí esquivamos un poco a estos Cortemos la bola Y ya solo nos quedaría la última Que la tenemos por esta zona baja ¿Vale? aquí vemos más o menos Cómo se puede llegar a ella A ver, rompemos esta bola Que es muy pollonera Uff, como tengo el de la hecha por detrás Me llevo corriendo detrás mía No estoy oyendo con los pasos Cuidado ahí Cogemos la última bola Y volvemos Por el mismo sitio que hemos venido Cuidado que nos empujarán Y bueno, en principio esto sería todo Metíamos aquí Ya recordad cómo van a salir todos los caballeros Constantemente Y vamos a tener super Siempre Así que cogemos La cargamos Y nos preparamos Cargamos la super Y aquí empezarán a salir enemigos Al gasco Por... Vámonos Bien, aquí llegan los Campeones abismales Recordad que cuando tenéis Cierta luz Os echáis un poquito para atrás Cargad la super Vale Y vuelta a empezar Repartimos un poquito de amor por aquí Me parece que están un poquito asfaltos Pero aquí tú Y ya está Como dice Se suele decir Dicho el bicho, ¿no? Muerto el perro Se acabó la rabia Ya está Empiezo como la hoja Aquí ya nos sale el cofre Y ya con esto Tendríamos el desafío atendente Hecho Bien Si lo que te hace falta aún Es conseguir los huensos Eh... Dajankara ¿Vale? Y en este caso Los huevos corruptos Corruptidos Bueno, en fin Traducción es de aquella manera Pues tengo... Tenemos los otros vídeos hechos Hechos por el altar de la pérdida ¿Vale? Para poder encontrar Aquí este simplemente era Para el tema de hacerlo Un poquito más rápido Más efectivo Para hacer el contrarreloj Pues nada Familia Espero haberos ayudado Que os sirva el vídeo para algo Y bueno Si queréis que un día Hagamos algún vídeo relacionado Sobre algo en concreto Algo que queráis Algo que os guste Vale Dejad los comentarios Intentaremos hacerlo Lo antes posible Pues nada familia Un saludo Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau